Mr. Worldwide, Becky G, let's set the world on fire Copa América, pon las manos pa'rriba, dale Todo el mundo, pon las manos pa'rriba, dale Todo el mundo, pon las manos pa'rriba, dale Todo el mundo, pon las manos pa'rriba, dale I'm ready for whatever the show, come on Becky G, let's go Esto es pa' la gente en el barrio, la gente en la lucha, el mundo entero Yo sé que me escuchan, pon la bandera pa'rriba De nuevo pa'r, sigue, sigue, sigue Todos los latinos, sigue, sigue, todos los países, sigue Because your touch, like poison, is running through my veins Amor, we are electric, siempre, siempre, siempre We're like Bonnie and Clyde, we reach for the sky Desde hoy, forever, yet tonight We will be superstars, superstars, you and I We will be superstars, superstars, you and I Yeah, we run this party We will be superstars, superstars, you and I Yeah, we run this party We will be superstars, superstars, you and I Come and join La Fiesta We will be most superstars, you and I We will be superstars,� ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!